Durante dos meses, un grupo de adultos mayores de diferentes partes de Pérez Celedón participaron de un taller sobre pintura africana que se brindó en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Esta actividad estuvo a cargo de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de este cantón. El fin fue que compartieran y además explorar el arte de la pintura, de que conocieran todas las habilidades que pueden tener con el pincel. Como parte del cierre del curso, se llevó a cabo una actividad en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa, donde les entregaron certificados y se mostraron sus trabajos. Esto es el cierre de un curso de pintura africana que se impartió, eran 30, quedaron 27 señoras. En este curso son adultos mayores, el 98% mujeres, como ustedes verán, solo dos hombres, pero es un curso que lo que queríamos era que ellos tuvieran un espacio de socialización, un espacio de convivencia, pero que aprendieran una técnica de pintura. Y entonces ese fue el taller que se desarrolló con ellos, vean, cantaban, bailaban, hacían sus actividades de calentamiento antes de empezar. Entonces son espacios que son muy bonitos para que ellos se integren, rían, hasta se pelean, ¿verdad? Muchas veces, pero son del ambiente bonito que ellos tienen ya como compañeros, porque son personas que nunca se han conocido, teníamos gente que viene hasta de las Mercedes de Cajón. Entonces son espacios que la municipalidad tiene disponibles y que crea para el bienestar de nuestra población. Tuve 32 estudiantes aproximadamente, el taller era de pintura africana, enfocado en lo que eran las clases para adulto mayor. Fueron seis clases llenas de conocimiento, de risas, de alegría y de terapia. Bueno, y era dirigido a adultos mayores, en este caso me imagino que también hay que tener un poco más de paciencia para explicarles a ellos y también motivarlos a que sí pueden hacer este tipo de actividad. Exactamente, lo principal fue eso, hacer, realizar que ellas y que ellos, porque también tuve caballeros, creyeran en el potencial que tenían, en que podían tomar un pincel en sus manos y crear arte. Y definitivamente, el estar hoy viendo ya sus proyectos realizados para mí no tiene precio. Quienes participaron en este curso se mostraron muy contentos por todo lo que aprendieron. Había hecho algunas cositas, pero hoy aprendí una nueva técnica. Me inspiré mucho con mis compañeras y con la profesora. Gracias a la municipalidad por darnos una oportunidad a todas las mujeres, mujeres emprendedoras, porque así me quiero llamar, felicitar a todas las mujeres de este taller y que logramos algo más en la vida, como dice la juventud, no ha pasado, la llevamos en el corazón y hoy estamos experimentando que sí podemos, que no se puede decir no se puede. Todo se puede y se puede con la ayuda de Dios sobre todo. Le doy muchas gracias y bendigo a la profesora, a doña Patricia, a la municipalidad y que sigan dando sus talleres porque ellos nos motivan más a salir adelante, a emprender cosas que no habíamos logrado y que todo se puede, sí se puede. Para mí esta experiencia es maravillosa porque aquí se da uno cuenta de verdad los dones que Dios nos da, porque siempre yo decía que quería pintar y digo, uy qué lindo hacer un cuadro. Cuando mandó la municipalidad este correo, digamos, yo dijo, uy qué lindo, yo quiero apuntarme y le dije a la del grupo de Palmaris y no, ninguna, solo yo me vine. Pero muy lindo, bueno, feliz porque veo uno que tiene talentos y que sí puede lograrnos. ¿Y quiere seguir pintando? Claro que sí, más bien quiero seguir preparando, me voy a la de la muni y siga apoyando al adulto mayor, de verdad, ellos con ese, que tienen verdad, que los sigan apoyando en todo esto. Ah, me pareció fantástico y aprendí demasiado porque nunca me he animado a pintar, solo a mí me gusta el dibujo pero a lápiz y ahora me animé a hacer este cuadro. ¿Va contento entonces? Estoy feliz. Y me siento muy feliz, muy orgullosa, porque a pesar de tanto dolor, fui perseverante, no falté ni un día y me siento muy orgullosa de esto que hice, ¿verdad? Y felicito a la municipalidad y a todo el personal y a la profesora que ha sido una belleza para todas nosotros, que nos ha explicado muy bien y verdaderamente me siento muy feliz y voy a seguir practicando, porque yo trabajo en huerta y ya no voy a ir más a sembrar. Ahora me voy a dedicar a pintar para darle a mis hijos, tengo cinco, cuatro varones y una hija. Sí, me siento que... ¿Y a cada uno quiere darle un cuadro? A cada uno quiero darle un cuadrito y a mis nietitos también, dejarles un recuerdito. Y quiero cuando voy a Estados Unidos a ver a mi otro hijo, pintarle a mis nietitos que tengo en Estados Unidos, un recuerdito. Con ese tipo de talleres en la municipalidad buscan apoyarlos.